... ... ... ... ... ... ... ... con el perdón de sus pecados y la santo que nos espera. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar la noche santa y que la gloria se vaya, observando tanta subvención y la luz al Salvador del mundo. Veneramos la memoria ante todo de esta hermosa siempre, María, Madre de nuestro Dios, Señor. A eso estamos a ser la de los santos apostóles prácticos, Pedro, Dios, Pablo, Andrés, Santiago, Lófano, Tomás, Santiago, María, Felipe, Mago, Ré, Máteo, Simón y Dadé y Cuéleto, Féleto, Féleto, Sist, Féleto, 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 Tóleo, Sisto, Juan y Pácl, Fát, Fásco y Damiani, y la de los santos, por sus méritos y los heracidades, obtédenos en todo el mundo y a pickados por los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.